Más tarde se supo que 17 legisladores del Partido Verde se decantaron por Marcelo Ebrard cada vez que un morenista, cada vez que uno de esos candidatos, que López Obrador, que Ebrard, que la Shein, que el Monreal, cada vez que uno de esos le empiece a hablar de ética, política, de moral, nada más que no se les olvide que llegaron al poder con el Partido Verde. O sea, vamos a ponernos serios, pues, ¿no? En la alianza está Morena, Peté y Verde. Sí, 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 sí. Entonces, cada que se pongan a dar clases de ética en la política y de moral, pues, tú fuiste con el Verde. Ahí está de aliado el Verde, aprobándole todo al Obrador. En la boleta está el Verde. El Verde quiere sumarse a la coalición de Morena y Peté en la presidencia. O sea, pongámonos serios, es el Verde, ¿no? Y entonces, cuando se supo que los del Partido Verde se decantaron por Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, canceló la reunión con los legisladores del Partido Verde. Imagínense.